La semana pasada se registraron lluvias de mediana intensidad en el sudoeste de Neuquén y Río Negro, este de Buenos Aires, norte de Santa Fe y Corrientes. Los mayores registros no superaron los 60 milímetros. Persiste la crítica situación de áreas inundadas en el noroeste bonaerense, norte de La Pampa, sur de Córdoba y Corrientes. Las temperaturas máximas y mínimas medias estuvieron por encima de los valores medios. Sobre el fin de semana se produjeron importantes nevadas en la Patagonia y en zonas cordilleranas y serranas del país. Continúan en emergencia agropecuaria y con una condición productiva que va de regular a mala en sectores de las provincias patagónicas, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, afectando principalmente a la ganadería y algunas producciones estacionales. En el resto del país y en términos generales, las producciones regionales agrícolas y ganaderas presentan una condición productiva y sanitaria buena. El estado de las haciendas patagónicas es en general regular como consecuencia de las bajas temperaturas y la intensidad de las últimas nevadas, que disminuyeron drásticamente la disponibilidad forrajera. El riesgo de incendio de los bosques y pastizales es bajo en la totalidad del territorio patagónico. La condición de plantaciones de peras, manzanas y vides en Río Negro y Neuquén, al igual que las de fruta fina en las provincias de Chubut y Santa Cruz, es buena, realizándose con normalidad las tareas de mantenimiento durante el reposo invernal de las mismas. En la región pampeana, la condición general de las haciendas bovinas y ovinas es buena. En zonas con excesos hídricos es crítica la situación de los tambos. Se continúa con el suministro de suplementos de granos y forrajes conservados. No se observan anormalidades por problemas sanitarios. En la agricultura, y debido a la elevada humedad relativa y falta de piso, hubo un escaso avance en la cosecha de maíz y soja. Aún no se concluyó la cosecha de soja en Buenos Aires y La Pampa. Promedia la intención regional de siembra de trigo con un buen nivel tecnológico y con generalizado uso de fertilizantes. Por la elevada humedad del ambiente, preocupa la potencial ocurrencia de enfermedades fúngicas en trigos ya implantados. Persiste la condición productiva muy mala en zonas con anegamientos y niveles superficiales de napas. Las plantaciones y trícolas de la región están en una condición buena. Los sistemas hortícolas del Gran Buenos Aires, La Plata, Mar de Plata y Rosario tienen un estado bueno. En Mendoza y San Juan, las haciendas bovinas y caprinas tienen una condición buena. En San Luis, la condición es regular. En toda la región, comienza a declinar la calidad y cantidad de la oferta forrajera. El estado sanitario general de las haciendas es bueno. El riesgo de incendio forestal y de pastizales es moderado en Mendoza y de alto a muy alto en San Juan y San Luis. En los oasis cuyanos, el estado de las producciones es bueno. En vides, olivares y frutales se realizan normalmente las tareas de mantenimiento durante el reposo invernal. Las producciones hortícolas tienen una buena condición. En San Luis continúa la cosecha de maíz que, pese a su buen estado, muestra rendimiento dispares. Las haciendas bovinas y bovinas evidencian una condición mala en las provincias de corrientes y misiones y irregular en el resto de la región. Los anegamientos y excesos hídricos comprometen la oferta forrajera y hacen que se mantenga el ritmo de venta y faena de animales. En la actualidad no se observan anormalidades sanitarias en los rodeos. El índice de riesgo de incendio es de alto a muy alto para Chaco y Formosa, en tanto que para corrientes y misiones es de moderado a bajo. Las producciones agrícolas regionales perennes como yerba mate y té presentan estados regulares. En las plantaciones cítricas se observan muy tempranos rebrotes y floraciones que hacen temer por el impacto de futuras heladas estacionales. Los cultivos de maíz y algodón en el centro y este de Chaco y Formosa evidencian un estado regular debido a las excesivas precipitaciones estacionales que postergan las labores de cosecha afectando el rendimiento y la calidad de los productos. El estado nutricional y sanitario de las haciendas bovinas y caprinas es bueno. En la rioja se observa una mejora en la oferta forrajera que modifica positivamente la condición nutricional y corporal de los animales. El riesgo de incendio es moderado para la rioja y de alto a muy alto para el resto de la región. En las provincias de la rioja de Catamarca las producciones de membrillos, frutos secos, cultivos hortícolas y aromáticos tienen un buen estado productivo y sanitario. Continúa la cosecha de aceituna negra y variedades aceiteras en Catamarca cuya condición es muy buena. Los cultivos de caña de azúcar, algodón, citrus y porotos en el resto de las provincias que conforman la región presentan una buena condición productiva. El estado de los trigos implantados es bueno.